...sorprendidos en nuestro desconocimiento a nosotros como familia, cosa que no hemos pasado nunca en nuestra vida, esa situación o algún familiar cercano, nada, lo veíamos nada más de lejos, ¿no?, de lo que las familias pasaban. No teníamos conocimiento de muchas cosas, que en esta investigación ha habido vicios legales, se podría decir. Pero es que último lo que ha ocurrido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mire, lo que nosotros no sabíamos que era, que tendríamos que, este... Constituirse. Nosotros presentarnos, constituirnos en actor civil, ¿no? No hemos sabido, no nos habían explicado, si bien es cierto nos explicaron que los abogados que teníamos, bueno, los abogados se presenten, pero en este caso nos acaban de explicar que tiene que ser el familiar directo de la agraviada, que tiene que presentarse como actor civil para esta investigación, ¿no?, para el proceso que se va a llevar a cabo. Entonces, bastante preocupada, en mi desconocimiento, ¿no?, no sabía todo esto, pero estamos a tiempo, porque todavía la investigación preparatoria culmina el fines de septiembre. ¿Qué es el que recién observabas esto? Nos está apoyando el abogado Picón. O sea, recién el ha observado. Sí, él nos ha observado, nos está indicando cómo seguir estos trámites, esta investigación, y pues esperemos que le ponga, como se dice, punche a esta investigación y que se llegue al final. Ahora, el caso ya se ha, este, masificado. ¿Qué otros pasos más se va a dar? Mire, se va, se está pidiendo varias diligencias, en este caso, este, el abogado ya se encarga de los escritos que va a poner, y con el, nada más con el fin de no incomodar a nadie. Simplemente nuestras autoridades tienen que entender que es la obligación de ellos llevar bien esta investigación. Es la obligación de ellos impartir justicia, en busca de la justicia. ¿A qué te refieres específicamente? ¿Quién no está caminando correctamente? No podemos, a la policía, al Ministerio Público, a los jueces, nosotros no vamos con la intención de fastidiar a nadie, de incomodar a nadie, solo pedimos justicia y que ellos hagan bien las cosas en esta investigación. Si bien es cierto, ha habido falencias, como en la reconstrucción que hubo, creo que a su tiempo nosotros hemos reclamado esto, de que la reconstrucción lo han hecho, pues, con falencias, se hizo con una camioneta esa reconstrucción, cosa que no, ¿no? Los investigados mencionan que es un auto donde llevaron, supuestamente, el cuerpo de mi hermana, pues, lamentablemente, esos indicios seguramente nosotros vamos a tener que observar, ¿no?, con el abogado. Hasta el día de hoy, el nuevo abogado, ¿qué le dice usted? El doctor William Picón. William Picón nos está apoyando en esta parte y esperemos, de verdad, que se actúe de la manera legal, objetiva, y que no me salgan con sorpresas como los otros abogados que lo han hecho, ¿no? La verdad que yo ya tengo mucha desconfianza, pero también conozco el trabajo del doctor William y yo sé que es leal, espero que no nos falle y que siga con mucha esta investigación.